Este verano vive una experiencia inolvidable en tres museos. Descubre la grandeza de la cultura mexicana. Recorre siglos de historia. Explora el noreste de México y conoce el origen del estado industrial más importante del país. Nuevo León. Tres museos en el corazón de Monterrey. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. En julio y agosto, los martes, sábados y domingos, todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¡Gracias!